Capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarte. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, yo quiero, sé limpio. Nosotros los segadores creemos que en esta noche, Jesús quiere sanar. No es solamente que él puede, es que él quiere.